Hace días te quiero decir, tarde mucho en decidir Mi futuro es parte de mi vida, esta noche llega al fin, no soy más un comodín Recupero la libertad perdida Entérate con esta canción, no soy más tu segunda opción Basta de cientos de días nublados, basta de miles de sueños ahogados Cambio lo que tengo por salud mental Cierro la puerta y me trago la llave Los que me quieren me entienden y saben Que traigo lo puesto y con eso no me va mal Entérate con esta canción, no soy más tu segunda opción Entérate con esta canción, no soy más tu segunda opción Escúchame más que nunca, no soy tu segunda opción Escúchame más que nunca, no soy tu segunda opción Como que tenés que irte si recién te vi llegar Solo menos en un rato lo que tenés para dar Espero sea una broma, aunque en realidad lo entiendo No quieres sinceridad ni que te siga mintiendo Sé que te siga mintiendo Sé que te vas a las nueve Sé que me muero a las diez, ¿sabes? Estoy de tu lado, no me olvidas más que eso Cuando la noche se apague Cuando la noche se apague Vas a darme un solo beso Tengo la mente cansada Tengo la mente cansada Y mi piel se va con vos Ya me explicaste mil veces Lo que veo es lo que ves Lo que veo es lo que sos Sé que te vas a las nueve Sé que me muero a las diez No puedo dar garantías No puedo dar garantías Si algo muero a las diez Algo muera en mí Ya sé No te desideamos Te vas Y yo me quedo Y yo me quedo Solo voy a perdonarte Porque otra cosa no quiero Sé que te vas a las nueve Sé que me muero a las diez Sé que te vas a las diez Sé que me muero a las diez Sé que me muero a las diez A las nueve Me muero a las diez